Vamos a capacitar a los estudiantes para que... En el Cantón Barrios, de Cacerío Villahermosa, se llevó a cabo la colocación del primer tubo, como inicio del proyecto de agua potable. Municipalidad de Esquipulas Palo Gordo, Mancuerna y habitantes aportarán la mano de obra. Un 73% de los aportes los hace la mancomunidad, un 17% lo hace la municipalidad y un 10% la comunidad. Entonces nosotros estamos aquí en el inicio del proyecto y estamos muy contentos porque es un proceso integral de manejo integrado del agua. Los pobladores del Cantón Barrios manifestaron su alegría al poder contar con este proyecto que llevará hasta sus hogares el vital líquido. Son 105 viviendas las que van a ser beneficiadas. Este proyecto es de beneficio porque la verdad es que no tenemos agua. Hoy, gracias a Dios, al alcalde municipal va a venir este proyecto. Para nosotros que no hemos tenido agua, una gran felicidad para poder darle una mejor atención a nuestros hijos. Más que todo hemos ido a lavar lejos y ahora la vamos a tener en la casa. Para nosotros es una gran felicidad que va a estar el agua con nosotros. Con proyectos como este se lleva el desarrollo y el progreso hacia las comunidades más lejanas de la cabecera municipal de Esquipulas, Palo Gordo.